Ríndete si quieres sobrevivir. Bien Kenneth, tú lo has querido. Solo confío en una persona. Muy bien, gracias por la limpieza. ¿Y si a ti te pasa algo? Un amigo no es gran cosa. ¿Y el chaval que me ayudó? Así que volvemos a la opción del gobierno. Ya veremos. ¿Cuándo? Cuando le encuentre.